¿Qué es la situación en nuestra comunidad? Sí, realmente la situación en nuestra comunidad se ha debido muy trágicamente por la violencia política. Desde los años 1983, encorcionaron los senderistas a la comunidad, imponiendo su fuerza, asesinando progresivamente a hombres, mujeres y niños. Y así, sinceramente, nuestra comunidad, entre niños y adultos, realmente estaban psicológicamente maltratados. Y llega pues el momento, también, yo viví en carne propia por el asesinato de mi padre. Yo vivo, hasta el momento, como si fuera ayer lo que ha ocurrido. Y, como repito, yo viajé a mi comunidad, a mi pueblo, hasta mi estabilidad, para rescatar a mi madre, a mi herida, a mis hermanos pequeños, para, como quien dice, venirnos a esta ciudad de Lima. Y luego, la realidad para mí ha sido muy difícil, porque, sinceramente, aquí en esta ciudad, un guayacuchano, aquellos tiempos, era marginado. Eran como se llama, indicado como terrorista, subversivo, y las puertas del trabajo también se nos cerraban. Por simplemente te identificabas como ayacuchano y más. En realidad, en esos tiempos, uno vivía entre la espada y la pared, porque no podías, adónde, con quién identificarse, si eran con la fuerza del orden o con lo del sendero luminoso. Todo este largo tiempo ha pasado, tanto dolor, tanto sufrimiento, para todos los familiares de las víctimas, como en caso de nosotros. Somos nosotros siete hermanos. Yo, desde aquellos tiempos, voy buscando justicia, acudiendo a las entidades que mencionaba, a Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, mediante congresistas, pero, lamentablemente, es muy poco que nosotros escuchamos o esperamos el apoyo de esas entidades. Sin ninguna comunicación, exhumaron ellos. Nosotros nos enteramos ya mediante el medio de comunicación, la República. Existe ley de Plan de Integradas Reparaciones, como también ley de los desaparecidos, como de los desplazados, solamente en papel, solamente en nombres existen esas leyes, pero el de parte del gobierno o las entidades que corresponden, nada. Ningún apoyo, como lo indiquen las leyes. Esa es la realidad de nuestra comunidad, de los familiares que han quedado sufriendo las consecuencias de la violencia política. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Les reitero mi agradecimiento al PAH y pido que nos siga apoyando. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.